¿Por qué me dice Monseñor? Porque te veo así como raro Ah, porque estoy de negro, porque estoy de negro No, no, no tengo nada de Monseñor Ni el mon ni el señor, nada Nada, nada ¿Qué te cuento? ¿Pollo? Pollito, cebolla Pollito relleno Cebollita, aceitunas Y tengo que hacer mi churri Porque en realidad yo vine a hacer un Madame Churri Y me las tomaba Dos minutos, rápida como soy yo Te hago rápido el Madame Churri Y me pusieron el pollo este Que tiene un relleno Está espectacular, ¿eh? Sí, está bueno Esto ya está, que no se vaya Aceitunas verdes Aceitunas verdes, no sé Mucho color veo la mesada Viene la semana pasada, ¿no? Mucho color, mucha primavera Pero hay algo que si dejo de venir Un día se olvidan, es como el perro ¿Qué? Me siento ¿Me fui? ¿Entendés? Y ya te olvidaste ¿A vos te parece que yo? ¿Qué se olvidaron? En algún momento De mi larga vida Porque voy casi por No sé cuánto ¿Picaste esto así? ¿Puedo? A ver Imposible Hacé Hacé algo de esto Imposible Poné lo grande No, imposible ¿Tienen un problema con la grandeza? No, la verdad que el chimichurri está bueno Todo cortado chiquito, ¿eh? ¿Quién dice? No, a mí me gusta A mí me gusta Vamos a preguntarle a ese joven Que está por allá Que puede ser mi nieto más o menos Pedro ¿Por qué esto tan chico? ¿Tiene que ser así? Vení, Pedro, vení Hace así, Pedro Hace así Hace así Fuerte el aplauso para Pedro Varguero Pedro Varguero, vení Pedro Querito Escuchame Qué visita, por Dios Qué lujo Qué lujo ¿Para vos es muy grande eso? No, para mí es muy chiquito Es imposible Que esta cabeza Pero si te quiero comer un chori con chori Claro, ahí va Se complica, me parece Pero el chimichurri es solo para el chori No me lo pelies No me lo pelies No me lo pelies No me lo pelies Mirá, nos queremos Dame un beso Escuchame Viste, tienen esa manía de todo así Chiquitos Para vos que sos joven Yo piqué todo chiquitito, la verdad Pero bueno, porque a mí me gusta Que sea más una salsa No tanto una criolla Está buena esa descripción A mí me gusta que sea una revolución Me gusta la revolución también Así que vamos a eso Sí, vamos a ir a media revolución ¿No? Porque no sé con esto Es lo que hay Es lo que hay Hay que hacerlo Es lo que hay ¿Usted va a decir algo ahora o quiere después? Vamos a gustar Arranque 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 con el Usted cuando tenga en mano hablo Usted arranque Arranco ahí lo veo cuartino medio tembloroso Porque no tengo que decir nada de unos ojos azules Para nada Pero vino volando ese pollete Hermoso pollo Hermoso, sin plumas Y vamos a usar las pechugas Me gusta esto ¿Ustedes le gusta más la pechuga o la pata y muslo? La pata La pata La pata Ni el muslo, ni la pechuga, ni las alitas Pero tiene dos nomás Y te quedás con hambre, ¿viste? Son para mí Son para vos, punto Son para mí, se terminó Yo soy la mayor Bueno Calentando sartén Calentando sartén Tenemos acá pechugas Estas ya están limpias Ahora mirá, grachú Porque viste acá todo Ahora es con nombre y apellido La pechuga cuando la sacás del pollo Dicen los que saben Tiene esto ¿No? Que es, ¿cómo se llama? Más fuerte Dígalo a todos los vientos A todos los vientos Filé miñón Al filé miñón Filé miñón ¿Qué vamos a hacer con el filé miñón? Lo vamos a cortar ¿Y esto lo tirás? No, lo guardás ¿Qué tirás? Esto podés hacer Salteado Un salteadito Un vuelta y vuelta Un relleno Lo que quieras Se despertó Chimenti Chimenti te espero en La Plata El fin de semana Hay como 40 bandas ¿Va a viajar? Sí, me voy ¿Chimenti con usted? No, con usted Lo estoy invitando al aire La vida es así La vida es así Estos también van a estar ¿Van a estar? Sí Qué felicidad los guazones Bueno, los guazones Ladelio, todo el mundo Ladelio Ay, ay, ay Y esto tiene pinta Tiene pinta Estas pueden llegar a ser Las supremas Más ricas de tu vida Este te lo dejo acá Toma Me gusta cuando estás limpiando Proligidad, eh Le sacaste el filet mignon Toda la grasa Debe estar anestesiada Debe estar anestesiada Cuando quiera la saco Y la volvemos a poner La saco porque hoy estoy así Dale Porque se me da la gana Porque en realidad De estética No tiene nada que ver esto La quiero prolija hoy Bien Hoy estoy prolija Me gusta versión prolija De Madame Sí No me dura mucho, eh Porque Un día, los miércoles Me canso, sí Ah, gracias al que me mandó Este auricular de oro Mirá, acá hermoso Me dijeron que es corbacho ¿Corbacho fue? Sí ¿Corbacho? Gracias Porque se me caen todos Qué biritonga Tonguita Sí, gran productor Bueno Bueno Rellena, dijo Vamos a hacer las rellenas Sí Ahora solamente Mirá De este lado no Porque es que es más finito Acá está más gordo Entonces el relleno Va a ir en esta parte ¿Qué vas a hacer? En mi casa se llama bolsillo En la tuya no sé Y en los libros de cocina menos Entonces Hacés así ¿Cuánto? Entro Entrás, mirá Acá está la punta del cuchillo ¿Esto cuánto es? No sé 8 centímetros 8 o 10 centímetros Sí Y venís despacito Porque no se tiene que abrir Bueno, muy importante Cómo estás poniendo la mano ¿No? Para que no lastimase Madame Papini Hoy vine No, hoy está técnica ¿Qué pasó con mi cabeza? Mostrarnos que está buenísimo Voy a mostrar en otra Dale, mirá Tenés acá ¿Por qué? Sí, Cris, Cris ¿Seré yo? No, porque es peligroso No, sí, soy yo ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Qué es lo que? Bueno Sí, sí Bueno A ver, técnica Apoyás y de paso mostrás las tuñitas Mano paralela entonces al cuchillo Para no lastimarnos ¿No? Vas acá ¿Ves? Pero el filo no viene a la mano Bien ¿Ves esto que estamos haciendo? Es una pelotudez total No Bueno Ya ni me, ya no No, no No me conozco No me reconozco Técnica, técnica Clase número uno Y prevención Y cortás hasta ahí ¿Ves? Sin llegar al borde No, sin llegar Esta es una forma Otra forma si no querés Si no sabés hacer esto Agarrás Ponés así Siempre la manito acá Un golpecito ¿Eh? Un corrector Bien Y dejás ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, no, no Vanita, dele Sí, está haciendo una vereda No, no está procesando Escuchame Dejás tres, cuatro centímetros acá De este borde gordo Venís acá Siempre levantás este dedín Y no vas hasta acá Porque vamos a hacer como Un bife mariposa Lo vas a abrir ahí directamente Si no querés hacer esto Si te es difícil Hacés esto Espectacular Vas a rellenar Y después vas a estar con Palillos Listo Me voy a quedar Hola Mati Esperá, ¿qué hizo? ¿Me robó el agua? No, te le voy a pasar un termo Para que se conserve la temperatura Uy, que sos un crack Mati va a ser en un ratito El chimi de la gente ¿Qué es el chimi de la gente? Por las redes sociales Arroba Cocineros Arc La gente comentó ¿Cuál es su chimi preferido? Así parece Así parece Vamos a agarrar un par de esos condimentos Y vamos a darle un poquito de más ¡Epa! Yo también puedo opinar Sí Y podés tirar más Y también soy gente Y por supuesto Entonces Mira, si hay gente Si hay gente acá adentro Es usted, señor Dilelo Sabe que lo queremos mucho Ni buena ni mala Dije que soy gente Usted sabe que yo lo quiero mucho Ay, yo también Encanta pelear Pero Yo también, mi viejita Bueno Entonces Tenemos los bolsillos hechos de las pechugas Las pechugas si querés Si no querés hacer todo esto Le decís al pollero O no sé Donde vas a comprar el pollo Me haces esto por favor Que no tengo tiempo Siempre hay alguien que Te salva la vida Bueno Relleno Esta receta No sé quién la hizo Porque yo venía a hacer solamente El Madame Churri Pero Te la remo Y salí Vos reíste nomás Te la remo Adentro de este bote Que no sé de dónde salió Y te hago Este relleno ¿Sí? Que va a tener ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene? Queso Queso Había en la heladera Para mí Pechuga de pollo Que cuando se pasa un poco de punto Difícil de comer Pero si relleno tiene queso La piloteaste un poco La pilotea Ya viste como No sé Queso fundido la pilotea Blanco y el verde Y el verde nunca me lo pides Perfecto Ahí Había jamón Sí Había jamón Ahora me decía apurate Y tomate Seco Hidratado ¿Qué más va a llevar esto? Le vamos a poner Dame sal Sal Vamos con sal Vamos con sal Poquito eh Sí Porque tenemos jamón Tenemos queso Dame pimienta Me gusta Me gusta Madame Vamos un cortecito Y enseguida seguimos con esta receta Vale A lo lejos con una pechuga rellena Madame Papin Una pechuga que había quedado sin rellenar Habíamos hecho el relleno Vamos a repetir Quesito Cebollita de verdeo Jamón cocido Jamón cocido Tomate seco Hidratado Todo picado Habíamos hecho el bolsillo de esto Vamos a rellenar Buena cantidad de relleno ¿No? Clave para tener éxito La pechuga rellena Pienso que cuando cortas la pechuga Que tenés que luchar con media pechuga Para encontrarte con el relleno No va Menudencias para otra cosa Menudencias Que ricos los menudos ¿Cuándo vamos a cocinar con menudo? Bueno, cocina Un paté ¿Un paté? ¿Por qué un paté? Sí Solo ¿No? Unas pancitas Un arroz con pancita Un arroz con pancita Bueno Buena cantidad de relleno entonces Buena cantidad de relleno ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Te pones unos palillos Sí Esto Ya con este que te muestre Alcanza Alcanza y sobra Bien ¿Sí? Sí, sí Le lavo las manos Buenas Están hiper rellenas, ¿eh? Gordas Acá tengo dos preparadas ¿Y la va a condimentar, madame? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Jugo de limón Sí Rayadura de limón Piel Me gusta esto Que tenga sabor Si tenés jengibre También le podés poner Que pique Sí Unos ajitos ¿Así enteros? Sí, entero Sal No le vamos a poner Voy a poner un poquito más de limón Acá sale Y Mirá lo que tengo acá Ahora, ¿qué vas a decir? Después de todo No falta ninguna casa Que no falte ninguna casa Y esto para Viste, cuando el pollo no tiene gusto La pechuga es seca Lo levanta Dale un poco de amor Para que esto quede así Sí Rápidamente Sartén Caliente, ¿no? Caliente ¿Le subo el fuego? Ya estaba caliente Sí Te lo voy a subir Ahí va Y estas pechuguitas Están mega rellenas Van a ir Uy, mirá Ese ruidito significa que va a estar rico, ¿no? Eso Buen dorado Es amor Eso es amor Y esta así acá Pechuga Esto no lo vas a tirar Lo vas a dejar acá un ratito más Pero entendemos que esto sí o sí tiene que ir a cocción, ¿no es cierto? Sí Buenísimo Sí Qué bien eso Mirá, solo esto Claro, cuando está caliente la sartén rápidamente empieza a tomar color Rápidamente sellás Entonces vuelven a este jugo Ahí va Y se van al horno Horno Gracias, adiós Claro, porque tomó color, pero ahí todavía no está cocido nada No, está sellado Está sellado Un poco más de aceite en ese fondo No me tirás nada Ahí hay sabores Nada de nada Esta cebolla que yo no corté, obviamente Mucha Que yo no corté Muy prolija, ¿no? Muy prolija Muy pequeña Jamás que en la vida Pero puede ser también grande, ¿eh? Puede ser grande, sí Y sin que dore Aceitunas que ya venían en el paquete cortadas Cómo me gusta la aceituna verde Se cocina menos ahora con aceitunas verdes Viste que antes ensaladas, carnes, todo con aceituna era Va y viene la moda de la aceituna Exacto, como todo Sí, me encanta Bueno, ¿qué más le pongo a esto? ¿Qué le va a poner? Tengo poco tiempo que tengo que hacer un manchurri Vinito blanco Vinito blanco Tomá, gracias Y por último Una cucharada generosa Así De miel Espectacular Es fatal, ¿eh? Ese dulzor va a quedar espectacular Esto le va a dar Con el gollo Vamos Esto es cocina con amor, ¿eh? Algo más Lo que quiera Lo que quiera Sí, un poquito ¿Pimienta? Sí, pimienta ¿Ahí reduce? ¿Esto tiene que cocinar, estofar? ¿O no? No estofar Tiene que calentar Bien Y van a volver Uy, ¿sabés que vienen mis maridos, no? ¿Cuándo? Ahora, en octubre ¿En octubre? Estamos emocionados Escuchame Esto, cuando en el horno Le falta unos 5 minutos de cocción Sí Vienen las pechugas acá Y terminan de nadar Y va a terminar como esto Espectacular Vamos a hacer esto ¿Ya va a emplatar? Sí, ya voy a emplatar Pues me quiero ir ¿A dónde se quiere ir? No sé ¿Quién es acá? Tenemos un programa No, no, me quiero ir Entonces, vamos con estas dos ¡Opa! Bien generoso ese plato Me gusta Bien generoso Sí Le vamos a poner Acá, como si fuera Estás caramelizada Está Ponerle el nombre Ahí, ¿no? Tierna Está reventada Reventada Dulzona está Está dulzona Con la miel Va a estar espectacular Sí Vení acá ¿Por qué no se lo puse Sobre las pechugas? Mirá, hoy estoy fatal No, está prolija Prolija Y ahora vamos con el Madame Churri A ver, Madame Churri ¿Cuántos chimichurris hay? Ya lo dijeron al principio del programa Tanto como gente camina por la tierra Cada casa con su receta, ¿no? Cada casa con su receta Mango ¡Epa! De temporada ¿Sabés qué? ¿Qué? Argentina es productora de mango Sí Chaco Formosa En Formosa Los mango y las mangas se caen Las mangas En la vereda Es una cosa de locos, ¿eh? Mango Está buena versión para aprovecharlo Cebollita Cebolla Javier Roja Blanca va bien también, ¿no? Vamos Más mango que cebolla Y limón con su cáscara ¿Sí? ¿Crudo está ese limón? Crudo está ¡Epa! Un poquito de sal Sí Un poquito de azúcar Le ponemos negro para hacernoslo raro, nada más, ¿no? Y un azúcar común va bien Y un azúcar común va bien Pimienta ¿Le va a poner un ácido o no? Además del limón Sí, espere, espere Le voy a poner un poquito de aceite Ya relojeaste, ya lo relojeaste Ya lo relojeaste Lo tengo acá, mirá Ya está Ya lo relojeaste ¿Dónde está? Me lo sacaron Hiciste de reojo a ver si estaba el jugo de limón Sí, sí, sí Cómo me conocés, ¿eh? Cómo me conocés Qué espectáculo este madanchurri, ¿eh? Sí Tiene que tener azúcar sí o sí Además del dulzor del mango Entonces, ahora No, una cosa de locos Y Para que no se olviden Mirá, ahí vi unas mentas Vengo Vengo Mirá, están nadando para que estén frescas Sí, ¿no? Sí, espectacular La menta Aguante la menta en la cocina, ¿eh? Te gusta, ¿no? Sí, frescura Le da frescura Espectacular A tener una más Un cantero Aromáticas en casa Se renueva la cocina, ¿eh? Tener aromáticas en casa La verdad que es una manera de cocinar rico Y cocinar distinto todos los días Entonces, esta frescura de la menta Va a combinar genial con esa cebolla reventada que tenemos Lo salado de las aceitunas El dulce del mango Del azúcar De la cebolla cruda Del limón con casca No sé qué más querés que le paga Nada, nada, nada Ya sería inventar Te quiero, te quiero, Adam Te quiero Riquísima esta pechuga de rellena Que mirá, cortarla Debe hacer así ¿Querés cortarla? Cortala, cortala, dale Cortala mientras agarro el mate Que está nuestra querida Gaby Previtera preparada Vamos a charlar de fútbol, ¿eh? A ver, cortá eso, cortá eso A ver cómo está eso dentro A ver A ver Uy, levantara Mirá lo que es Mirá, mirá, mirá ¿Tiene relleno? Sí, está espectacular ahí Mirá No, no Uy, uy, uy Qué rico Tomate, jamón, queso Hay que salir a agujero interior Y me voy Me voy, me voy Vení, vení, vení Que está Gaby Pero evitará